Eeeh, se metete eeeh Eeeh, se metete eeeh 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 Eeeh, trabajo ahi con el, ahora, trabajo con el bloquea, le esquiva Eeeh Eeeh Si, si Bloqueo Eeeh Eso, bloqueo No, 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 esquivallo, esquivallo, ahora vas a tirar con nosotros Meto, meto, meto Eeeh Eeeh Ahí no Largo, largo, largo lo golpea Esquivallo, esquivallo Vamos que termino Bueno, si ves, yo no se esquiva que todo Y ustedes también tiran para atrás Fíjate como tira para atrás, eh La idea es plantarse, porque ella por ahí no pega tan fuerte Ahí Entonces es plantarse y esquivarlo ahí Fíjate que todos esquivan todos, ustedes también Pa, pa, para atrás Todos esquivan para atrás, que Eeeh Eeeh Plantate y metete Mínimamente en el lugar Diez segundos Eeeh Eeeh Se trata de plantarme, esquivo, eh Igual se va pa, atrás ¿Viste? Todo tiene, tiene así La idea es plantarse para Para poder esquivar Cambio